Luego del llamado realizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Centro Nacional de Recuperación de Personal, el Comando Aéreo de Combate Número 3 despliega un helicóptero BEL-212 equipado con el sistema BAMBI-BUTKET con el propósito de apoyar las labores en tierra para la extinción de incendio forestal que se estaba presentando en Manaure Cesar. Esta conflagración, que logró afectar aproximadamente 450 hectáreas de bosque, logró ser controlado luego de volar por más de tres horas, realizándose un total de cinco descargas de 1.315 litros de agua y medio galón de líquido retardante, que sumado al trabajo con el Ejército Nacional, los bomberos y la alcaldía del municipio, se logró controlar esta emergencia ambiental. Durante esta época de verano, la Fuerza Aérea Colombiana continuará realizando sobrevuelos de monitoreo en todos los departamentos del Caribe, con el fin de prevenir las posibles conflagraciones y atenderlas oportunamente.